Una de tus responsabilidades como líder es convertir a tu equipo en uno de alto rendimiento. Para que pases de tener un equipo común y corriente a uno de alto desempeño, tienes que reunir siete elementos. Primero, marca el rumbo. Define la visión y los objetivos de tu organización de aquí a tres o cinco años. Además, el equipo debe entender cuál es su misión. ¿Por qué existe la organización? ¿Cuál es nuestro lugar en la empresa? En cuanto tengas la visión y la misión, ve más allá. Piensa en tus clientes y cómo puedes involucrarlos en lo que llamamos el propósito compartido. Cómo puedes conseguir con los clientes mucho más que con tu equipo solo. Y por último, identifica la estrategia que te permita cumplir con esa visión. Una vez que tengas el rumbo, consigue y utiliza tus recursos. Define muy bien los recursos necesarios. ¿Qué tipos de recursos son y por qué los necesitas? Luego, plantea un caso de negocio claro y convincente para conseguir esos recursos para tu equipo. Cuando los hayas identificado, forma el grupo. Determina las habilidades relevantes y necesarias para cumplir con su misión. Busca el personal que te ayude a conseguir esa visión, con el conjunto adecuado de habilidades. Cuando cuentes con ellos, piensa cómo vas a generar buena química entre esos individuos. Establece lazos de confianza entre los miembros del equipo y entre ellos y tú como líder. A continuación, distribuye y prioriza el trabajo. Analiza todo lo que tienen que hacer y distribúyelo equilibradamente entre los miembros del equipo. ¿Cómo vas a establecer metas realistas y alcanzables y hacer que la organización avance? Y por último, prioriza el trabajo para centrarte en las tareas más importantes y completarlas. Cuando tengas establecidas las prioridades, ejecute el plan. Para ello, tienes que tomar decisiones. Por eso estás al frente del equipo, para decidir. Después, mide los resultados y ve ajustándolos adecuadamente. Luego busca la manera de motivar a tus empleados, inspirarlos y obtener lo mejor de ellos cada día. ¿Cómo vas a darles poder para que hagan su trabajo? ¿Cómo vas a darles la autoridad para hacer lo que tienen que hacer y permitirles tomar decisiones? Dales feedback sobre un rendimiento y resuelve cualquier conflicto que surja entre ellos y otros miembros del equipo, o entre ustedes, para que todo progrese sin sobresaltos. Por último, piensa en cómo capacitar a tus empleados a largo plazo. ¿Cómo vas a desarrollar sus habilidades? ¿Cómo puedes conseguir una mayor especialización de las capacidades de los empleados para que se transforme en su fortaleza específica? ¿Cómo crear tareas de despliegue para que los empleados crezcan y sean mejores de lo que son? Si cumples con cada uno de estos siete elementos, la probabilidad de que consigas un equipo de alto rendimiento para la organización aumenta radicalmente. Existe una dinámica interesante entre los siete elementos de un equipo de alto rendimiento. Si creamos un círculo virtuoso, donde cada elemento se vincula con los demás, tu equipo funcionará mejor que si te centras en un solo elemento. Si estableces el rumbo y defines la visión y la misión, tus empleados sabrán hacia dónde van. Verán cómo encajan personalmente en el conjunto y cómo pueden contribuir para que se cumple esa visión. Al recopilar los recursos, tus empleados tendrán lo que necesitan para tener éxito. No hay nada más frustrante que tener que cumplir una tarea y no contar con los medios necesarios para hacerlo. Si formas al equipo correctamente, los empleados trabajarán en grupo con eficacia. Tendrán buena química, sabrán fomentar el trabajo de los demás y motivarse para que su desempeño sea mejor que si estuvieran solos. Si distribuyes y priorizas el trabajo, los empleados se sentirán cómodos. Verán que no llevan más carga que los demás. Con la priorización, concentrarán sus esfuerzos en cumplir con las metas más importantes para la visión conjunta. Y al ejecutar el plan, vas a actuar y aceptar riesgos de manera que el equipo vea el progreso y los resultados de su trabajo. Después, piense en motivarlos. Así fortalecerás sus capacidades y conseguirás un alto rendimiento para la organización. La gente va a trabajar porque quiere crecer y capacitarse. Concéntrate en conocer a tus empleados. Si sabes qué los motiva, puedes explotar su potencial. Por último, si quieres impulsar al equipo, expande sus capacidades y el alcance de sus acciones para que lleguen a su siguiente nivel de rendimiento. Crea oportunidades de crecimiento para motivarlos y desarrollar sus habilidades. Si en tu equipo estableces estos siete elementos y los conectas entre sí, el círculo virtuoso de rendimiento tendrá lugar cotidianamente y tus empleados conseguirán más de lo que se veían capaces. Al establecer el rumbo para tu equipo, tienes que articular una visión y una misión para la organización. Veamos en qué consisten. Luego te explicaré algunas técnicas para darles forma y compartirlas. Una visión es la imagen certera de la dirección que sigue la organización. Expresa lo que quieren ser. Yo aconsejo pensar en periodos de tres a cinco años. Menos de tres años será demasiado táctico, y más de cinco es un plazo muy largo, y los empleados no lo van a ver factible. La visión debe ser ambiciosa, pero realista. Equilibra estas dos cualidades. La parte ambiciosa es interesante para que el equipo tenga que alcanzar un objetivo. Pero si no es realista, puede que lo vean como imposible y no lo persigan. También tiene que valer la pena conseguir esa visión para que los empleados se comprometan. Debe convocarlos a nivel emocional. Al pensar en la visión, los empleados deben sentirse motivados y querer trabajar para alcanzar ese objetivo. Además, la visión debe diferenciarse de la de tus competidores. Estás intentando crear un nicho en el mercado que muestre por qué ustedes son mejores y por qué van a ganar. Por último, la visión tiene que ser concisa. Usa palabras clave y no de relleno. Hay muchas visiones que ocupan toda una página y no queda claro hacia dónde se dirige la empresa. Otras son confusas y acaban frustrando al equipo. Haz que tus palabras sean precisas. Después de establecer la visión, también tienes que definir la misión. La misión es una afirmación. Es el reflejo cultural de los valores, las creencias y la filosofía de la organización. Existimos por esto. En la misión también se explica el valor que proporciona la organización a los clientes o a la organización en su conjunto. La misión tiene que ser clara, breve y comprensible para los empleados de todos los niveles de la empresa. Debería ser lo suficientemente clara como para que cuando la escuchen sepan cómo contribuye su equipo al conjunto. Especifica los negocios que lleva a cabo la organización. Aunque gestiones un equipo interno que solo sirve a clientes internos, también debes dejar claro cómo crea valor tu equipo. Expresa la misión de manera que sirva como punto de encuentro para el personal de tu organización. Y ellos entenderán cómo contribuyen a todo el conjunto. Dar forma a la visión y la misión suena difícil, pero puede ser sencillo si aplicas algunas técnicas. Reúne en una sala a las partes involucradas. Busca un momento en el que no estén estresados con sus tareas diarias. Ten preparadas una pizarra y varias preguntas. Tu tarea como facilitador es recopilar todas las ideas que surjan que ayuden a formar la visión y la misión. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿qué obtienen nuestros clientes al interactuar con nosotros? ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores? ¿Dónde aspiramos a estar dentro de tres o cinco años? Y es importante que les dejes hablar y vayas escribiendo en la pizarra todo lo que dicen. Ahora solo estás en modo de entrada. Cuando hayan visto todas estas preguntas, ya no les quede más energía y todos hayan contribuido, deja que hagan una pausa. Fíjate en la pizarra y busca los conceptos que se hayan repetido varias veces. En esos temas comunes se esconden la visión y la misión. Escribe esos términos en una hoja en blanco. Enséñaselas a todos para que transformen los términos en una afirmación simple y clara. Y escribe el proyecto de visión y el proyecto de misión. Conviértelos en algo con lo que los empleados reaccionan. Cuando acabes y tengas tu visión, pregunta, ¿podemos conseguir esta visión en cinco años? ¿Creemos que nuestro equipo va a estar entusiasmado por conseguir esta visión? Si llegamos aquí, ¿sentiremos como equipo que hemos conseguido algo importante? Cuando veas la misión, pregúntate, ¿esta misión describe por qué existimos y qué nos apasiona? ¿Explica cómo aportamos valor como equipo a nuestros clientes internos y externos? Y por último, si los empleados entienden por qué existimos, ¿pueden tomar decisiones y actuar? Si nadie los guía y solo cuentan con la misión, ¿sabrían elegir entre varias alternativas y cumplir con el propósito del equipo? Redactar la visión y la misión no es difícil, solo tienes que contar con las personas adecuadas, lanzar una serie de preguntas, documentar sus pensamientos e ideas, encontrar los temas comunes y formular una propuesta clara, simple de entender y atractiva, ya que así estableces el rumbo del equipo. Después de describir la visión y la misión para llevar a tu equipo al siguiente nivel de rendimiento, piensa en cómo crear un propósito compartido que determine su comportamiento. Empiezas con la misión. La misión consiste en la explicación de por qué existimos, cómo nos comportamos cada día y cómo aporta valor el equipo. Es una afirmación clara y simple sobre la existencia y el propósito del equipo. Combínala con la visión para decir hacia dónde van en tres a cinco años. Esto nos entusiasma. Este es el destino. Y después de varios años cumpliendo nuestra misión, vamos a acabar aquí. Cuando combines la visión y la misión, reflexiona sobre cómo puedes contar con tus clientes para que te ayuden a cumplir la misión y la visión. Ese es el propósito compartido. Ese propósito es la conexión entre tu equipo y los clientes a los que sirves, independientemente de si son internos o externos. Es la forma de interactuar con ellos y ayudarlos a entender cómo se crea valor. Ahora pensemos en cómo contribuir a la creación de valor. Cuando encuentres esos puntos de conexión entre los clientes y la visión y la misión de tu organización, podrás comunicar el propósito compartido que los asocia como organización y sus clientes. Existimos por esto. Después de definir la visión y la misión de la organización, debes vincularlas a las iniciativas que vas a perseguir. Si no lo haces, nadie las usará, y acabarás persiguiendo una estrategia incoherente con el destino al que te diriges. Para ello, primero tienes que definir tus competencias principales. Estas te ayudarán a saber dónde deberías competir y qué tipos de iniciativas te conviene perseguir. Segundo, tienes que establecer una serie de filtros estratégicos, siete u ocho criterios clave que vas a usar para evaluar qué iniciativas valen la pena y cuáles no. Los filtros te ayudan a reflexionar sobre cada iniciativa y a entender cómo te lleva desde donde estás hoy hasta donde quieres llegar con tu visión. Cuando elabores los filtros, analiza todas tus iniciativas con ellos. Determina las prioridades de tus estrategias. Gracias a la priorización, puedes definir la estructura organizacional, así como los recursos que vas a necesitar para completar esas iniciativas. He mencionado las competencias principales. Son lo que tu organización hace mejor que nadie. Selecciona solo dos competencias. Sé que los equipos son buenos en muchas cosas, pero es difícil destacar en todo. Si sabes qué te diferencia de la competencia, podrás identificar en dónde deberías invertir más recursos para conseguir los máximos beneficios. Para evaluar cómo dedicarse a las competencias y determinar las iniciativas que hay que abordar, suelo usar un planteamiento sencillo. Me fijo en las competencias y veo, esta es la competencia 1. Y esta es nuestra capacidad de usar esa competencia en el mercado, o de perseguir las iniciativas de nuestra lista de prioridades. Establezco cuánto puedo aprovechar cada competencia en niveles de bajo a muy alto, dependiendo de la relevancia que tenga esa competencia para perseguir la iniciativa. Después me fijo en la segunda competencia, que no es la más dominante, pero es la siguiente por nivel de importancia, y también la evalúo de baja a alta. Al acabar, tengo un mapa con las iniciativas que quiero perseguir y las que no. Si la competencia no es relevante para perseguir esas iniciativas, estás en una zona donde no conviene meterse. No deberías perseguir iniciativas si las competencias no son relevantes. Para las iniciativas donde ambas competencias son muy relevantes, deberías ser el propietario de esa iniciativa o esa parte del mercado. También va a haber situaciones donde tu primera competencia sea relevante y quieras perseguir ese tipo de iniciativas. En caso de que la segunda competencia sea relevante, puedes considerar perseguir esas iniciativas, pero no van a tener tanta prioridad como las que puntúen como primera iniciativa o donde seas el propietario natural. Imaginemos que tienes una organización donde las dos competencias principales son desarrollar una gran marca comercial y tener una gran cadena de suministros. Si una de las iniciativas es crear productos de marca blanca y es un tipo de iniciativa que no se centra en tu cadena de suministros porque es más un servicio que un producto, debería olvidarme de ella porque mi marca no es relevante y no aporta nada a la cadena de suministros. Si otra de las iniciativas es lanzar productos con una nueva marca y sigue en nuestra cadena de suministros actual, que es muy eficaz, debería ser el propietario natural de esa categoría porque mi marca es muy importante y mi cadena de suministros abarca un gran negocio. Evalúa las iniciativas y fíjate en qué competencias entran en juego. Decide qué iniciativas son de alta prioridad y cuáles deberías dejar de lado. He mencionado los filtros. Cuando sepas qué iniciativas tienen prioridad, tienes que delimitar la priorización. Los filtros estratégicos son tu criterio de evaluación para evaluar tus iniciativas. Algunos son cualitativos y otros cuantitativos. Algunos ejemplos de filtros son ¿Esta iniciativa nos ayuda a crecer internacionalmente? ¿Nos ayuda a crecer en un segmento de mercado? ¿Esta iniciativa hace avanzar nuestra plataforma tecnológica? ¿Se trata de evaluar el criterio más importante para tu organización y para cumplir tus objetivos? También puedes tener algunos filtros cuantitativos como el valor neto actual de esa iniciativa o el beneficio de la inversión que hagas. Es decir, genera una serie de filtros para evaluar las iniciativas. Después, analiza cada iniciativa según esos filtros para ver cuáles son las más relevantes. Al terminar, ya casi habrás completado el ciclo de planificación estratégica. En este momento, ya tienes tu visión y tu misión. Dependiendo de tus competencias, ya sabes dónde vas a trabajar y dónde no. Ya conoces tus filtros para evaluar las iniciativas que vas a perseguir y además, las habrás priorizado. Con esta lista, determinas la estructura organizacional y planificas los recursos necesarios para cumplir las iniciativas. Cuando tengas la estructura organizacional, determina qué empleado será el mejor para cada tarea, teniendo en cuenta sus capacidades individuales dentro de la estructura empresarial. Muchas veces hacemos este proceso al revés. Empezamos viendo los empleados que tenemos y a partir de ahí establecemos una estructura empresarial de acuerdo con sus habilidades. Después definimos qué iniciativas podemos perseguir y cuál es la estrategia de base. Acabamos teniendo una estrategia que se basa en nuestros recursos, en lugar de responder a la visión que intentamos conseguir. Si primero estableces la estrategia, luego evalúas las iniciativas, formas la estructura empresarial y planificas los recursos, conseguirás los objetivos de un equipo de alto rendimiento. Vamos a ver qué recursos precisamos. Para seguir la visión y la misión, tu equipo va a necesitar tres tipos de recursos. Es tarea tuya facilitarse los y conseguir el equilibrio correcto entre ellos. Así, tus empleados podrán concluir las tareas y los objetivos acordados. En primer lugar, están los recursos tangibles. La liquidez, el equipamiento y la información. Son los elementos cotidianos que necesita tu equipo para cumplir con las tareas que les has asignado. El segundo recurso, es el personal, que debe elegirse con cuidado. Necesitas la cantidad adecuada de empleados con las habilidades específicas para completar el trabajo. La cantidad es esencial. Todos sabemos lo que es estar en una empresa donde hay demasiado trabajo y no se cuenta con personal suficiente. Los empleados acaban agotados y el rendimiento se resiente o se van de la organización porque se frustran. Es fundamental que consigas el número adecuado de empleados para el trabajo asignado. El último recurso que necesitan tus empleados es tiempo de dirección y acceso a la dirección. Gestiona a los empleados, atiéndelos y perfecciona sus habilidades. Cuida los intereses comerciales. Saber distribuir el tiempo para gestionar a los empleados y además confirmar que las tareas se completan a tiempo es fundamental para desarrollar un equipo de alto rendimiento. Segundo, dedica el tiempo suficiente para satisfacer las necesidades del equipo. Aspectos como la motivación, la cultura, el crecimiento, las habilidades, la formación y el feedback. Si dedicamos demasiado tiempo a las reuniones, nos estaremos concentrando demasiado en la parte de gestión. Tienes que saber distribuir tu tiempo y conseguir que los empleados accedan al liderazgo como parte del desarrollo del personal. En cuanto a los recursos, estos dependerán de las tareas que necesitas ejecutar. Mantén el equilibrio entre los distintos tipos de recursos evaluando qué necesitas conseguir, qué recursos tienes a mano y cómo puedes equilibrar las carencias. Por ejemplo, si me faltan empleados, pero tengo dinero y voy bien de presupuesto, puedo externalizar algunas de las tareas y cubrir ese hueco. Puedo contratar a alguien nuevo, recurrir a consultores o a alguien provisional. Es posible contar con más gente porque cuento con liquidez en mi presupuesto. Eres el jefe de un equipo de alto rendimiento, así que fíjate en el trabajo que se te pide y en los recursos que vas a necesitar para completarlo. Tanto tangibles, dinero, equipo e información, como humanos, los empleados que necesitas, e intangibles, el tiempo y acceso a la dirección. Si mantienes el equilibrio entre los tres tipos de recursos y tu equipo cuenta con lo que necesita, podrá ejecutar los planes sin problemas. No nos engañemos. Los equipos de alto rendimiento requieren mucho trabajo, ya que tienes que conseguir los recursos adecuados y saber qué tipos de recursos necesitas para cumplir con las tareas. Muchas veces establecemos nuestras tareas en función los recursos de los que disponemos. Pero son las tareas las que determinan los recursos que precisamos y no al revés. Analiza las iniciativas que quieres perseguir y cuál es tu estrategia. Estas tareas van a dictar qué tipo de recursos necesitas y cuándo los necesitas. Si persigues las iniciativas en función de tus recursos, nunca vas a contar con recursos suficientes. Empieza por la lista de iniciativas, después prioriza. No vas a poder completar todo el trabajo a la vez. Reflexiona. Si esta es la visión de lo que intentas conseguir y esta es la estrategia, esta será la secuencia de iniciativas que tienes que perseguir y estas son las condiciones. Hay que completar la iniciativa 1 antes de la 2. Estableciendo las prioridades, vas a poder desarrollar un plan de recursos lógico. A partir de la lista de priorización, desarrolla un pronóstico ascendente de los recursos que necesitarás. Determina qué recursos te hacen falta para ejecutar cada iniciativa correctamente y qué habilidades necesitas. Quizás para este proyecto son importantes las habilidades de codificación y para este las de gestión de proyectos. Define las habilidades de todas las iniciativas y qué otros tipos de recursos necesitas. Ve analizando las iniciativas y estableciendo el plan de recursos específico para completarlas. Para el pronóstico, estudia la situación normal de tu empresa. Además de perseguir iniciativas nuevas, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo diario. Muchas veces nos olvidamos de que hay un nivel de recursos básico para completar nuestro trabajo diario. Asistir a reuniones, responder e-mails, redactar informes, completar las tareas que tiene que entregar al equipo como parte de nuestra misión. Cuando sepas qué recursos necesitas para el trabajo corriente y cuáles para la iniciativa, podrás empezar a desarrollar el plan de recursos. Empieza estableciendo las iniciativas corrientes y los recursos necesarios para completarlas. Después, asciende y añade las iniciativas prioritarias y los recursos precisos para cumplir con todo ese trabajo. Conociendo este nivel de recursos, tu equipo contará con todo lo que le hace falta para cumplir con su trabajo. Además, al definir los recursos imprescindibles, podrás justificar mejor la necesidad de captarlos y proporcionárselos al equipo para que tenga éxito. Una de tus mayores responsabilidades como jefe de un equipo de alto rendimiento es proporcionarle los recursos necesarios para completar los proyectos de tu lista de prioridades. Voy a darte una serie de técnicas para que los consigas ya que los recursos suelen ser escasos. Solo porque lo pidas no quiere decir que vayas a recibir más dinero, más empleados o más tiempo. Para que te asignen recursos que irían destinados a otra parte de la organización, tendrás que presentar un caso de negocios claro y atractivo. Simplemente pedirlos no es viable. Primero, repasa la lista de iniciativas priorizadas de mayor a menor relevancia. Documenta qué tipo de recursos necesitas en condiciones normales para que el equipo complete sus tareas. Cuando tengas la lista, podrás pedirle los recursos a la autoridad final. Podría ser tu jefe o bien un comité directivo. Podría ser en una reunión mensual de priorización. Debes presentarlo como, esta es la lista de iniciativas. ¿Están de acuerdo con el orden que establecimos? Necesitas el visto bueno explícito de las autoridades. Además, necesitas que confirmen que el trabajo cotidiano es una de tus funciones. Cuando tengas la lista, analiza qué necesitas para completar cada proyecto. Empleados, dinero, tiempo, acceso a liderazgo. Prepara tus argumentos para conseguir los recursos necesarios para concluir cada iniciativa. Vuelve a hablar con los directivos y ve descendiendo en la lista hasta que ya no haya más recursos disponibles. Tienes que dejar claro qué recursos tienes y hasta qué iniciativa puedes llegar. Es casi seguro que esperarán que puedas con más iniciativas que esas. Entonces, responde que no hay problema, siempre y cuando te proporcionen los recursos adicionales. te voy a dar un ejemplo de una vez que apliqué esta estrategia al pedir más recursos. Tenía un gran equipo, su rendimiento era muy alto, completaban muchísimas tareas para ser tan pequeño y queríamos hacer más, pero necesitábamos más recursos. Le expuse a mi jefe, este es el nivel básico de tareas que quieres que completemos normalmente. Son las condiciones normales. ¿Estás de acuerdo en que estas tareas son importantes y que deberíamos seguir haciéndolas? Confirmó que sí. Eso es lo que tiene que hacer tu equipo. Eso es lo que quiero a tu equipo para cumplir con las tareas normales. Expuse el dinero, la tecnología y los empleados requeridos para completar esas tareas. ¿Tiene sentido? Pregunté. Y él dijo que sí, que lo veía claro. Yo seguí con la lista de prioridades y añadí, esta es la lista de iniciativas que estamos persiguiendo ordenadas de mayor a menor relevancia. ¿Estás de acuerdo con que deberíamos concluir estos proyectos para respetar la visión y la misión del equipo? Y volvió a confirmar que sí. Quiero que se complete en este proyecto este y este. Entonces pude continuar exponiendo qué recursos se necesitaban para cada proyecto. Necesitamos este dinero, estas horas de tecnología y este número de empleados para completar esas iniciativas. ¿Te parece correcto? Y volvió a corroborar que estaba en lo cierto. Entonces conseguí su aprobación. Tracé una línea. Le dejé claro, estos son los recursos que tengo y puedo llegar hasta esta iniciativa. En nuestra última reunión me pediste que añadiera tres a cuatro proyectos. Me gustaría, pero no tengo estos recursos y este es nuestro trabajo en condiciones normales. para añadir estos proyectos a la lista, esta es mi petición. Necesitaría este dinero, estos empleados y en este plazo. ¿Conseguí todo lo que pedía? No, pero sí una parte y fuimos capaces de perseguir iniciativas nuevas. Mi jefe vio que no podía exigirme hacer más si no me proporcionaba los recursos necesarios. Cuando trates de recopilar los recursos para tu equipo, prueba con esta técnica. Determina tus tareas normales y cuáles son las prioridades. Acuerda con la persona pertinente cuáles son los proyectos que deberías completar. Después, expón tus necesidades para concluirlos. Si quiere que completes esas tareas, te va a dar los recursos necesarios o quizás concluya que no te los va a dar pero será consciente de hasta dónde puedes llegar. El plan de recursos es el eje central para asegurarte de que tu equipo tiene los recursos apropiados para completar esas iniciativas que te han asignado. Uno de los recursos que necesita tu equipo es poder acceder a su jefe, o sea, tú, y muchas veces nos olvidamos de esto. Nos enfrascamos en nuestras tareas diarias, en las reuniones y en los emails y no dedicamos tiempo a ofrecerle a nuestro equipo un recurso fundamental, apoyo y guía. Muchas veces seguimos la secuencia que he descrito. Empezamos administrando el email y nuestros documentos y dedicamos menos tiempo al feedback, al asesoramiento y la información. Son viejas costumbres que aprendemos al trabajar solos. Muchas de esas tareas, administrar, responder al email, planificar, hacer presupuestos, son tareas individuales y son costumbres que se nos quedan. Pero al ser jefes tenemos más responsabilidades. Debemos ocuparnos de las relaciones, de la resolución de problemas y de dar feedback a nuestros empleados. tenemos que dejar de gestionar y empezar a liderar. Analiza tu trabajo, vamos a verlo en función de dos aspectos. Primero, ten en cuenta la cantidad de tiempo que dedicas a cada tarea en una escala de poco a mucho. Después, piensa en el impacto que tiene en el rendimiento del equipo de poco a mucho. Estoy seguro de que si te fijas en tu agenda, le dedicas mucho tiempo a la administración. Y creo que estaremos de acuerdo en que la administración impacta poco en el rendimiento del equipo. Segundo, seguro que dedicas menos tiempo a la planificación y a los presupuestos que tienen un impacto ligeramente mayor. ¿Y qué hay del feedback, la formación y el asesoramiento? Tendrían mucho impacto en los empleados, pero seguro que les dedicas muy poco tiempo. Quiero que le des la vuelta a este esquema. Piensa en cómo podría sacarle tiempo a la administración porque es algo de poca repercusión para dedicárselo a la resolución de problemas y a generar ideas. Trata de invertir más tiempo en el desarrollo y el asesoramiento de los empleados y en forjar relaciones con los directivos de la organización. Dándole la vuelta a esta mentalidad y dedicando más tiempo a las tareas más relevantes, tu equipo va a funcionar mejor que si te quedas en la oficina escribiendo e-mails. Vamos a ver un ejemplo de esta dinámica. Una vez asesoré a un ejecutivo. Al empezar a trabajar con él, le pregunté cuántos e-mails tenía en la bandeja de entrada. Su respuesta fue asombrosa. 11,000 e-mails. No me invento el número. El tiempo de esta persona se consumía intentando ponerse al día con los e-mails. Después de abordar los e-mails, miramos su agenda, tratamos de distinguir en qué empleaba su tiempo, por qué acababa agotado, y vimos que la mayoría de sus reuniones eran para informar el progreso del proyecto. Participaba en los proyectos de muchos equipos y no quedaba muy claro por qué se involucraba en todo y cuál era su contribución. Decidimos que había que cambiar esa dinámica. Tenía que empezar a centrarse en lo que iba a impactar más en los miembros de su equipo. Nos limitamos a cinco semanas. Empecé a asignarle tiempo individual con los gerentes y algún tiempo para reuniones, pero no las de seguimiento, sino aquellas donde podía ayudar a los empleados a trabajar más eficazmente entre ellos. e hicimos que las reuniones fueran periódicas. Ese tiempo lo tenía bloqueado en su agenda. Cuando le llegaban peticiones de asistencia a otras reuniones, iba priorizando qué era lo más importante. Y cuando se quedaba sin tiempo, cancelaba la asistencia a las reuniones de menos relevancia. Habló con varios gerentes para comunicarles que sabía que estaba en su equipo y que debía asistir a su reunión semanal, pero que no veía el impacto que tenía, así que prefería seguir involucrado cuando algo le afectara directamente, pero no en todas las reuniones por defecto. Les preguntaba si estaban de acuerdo y ofrecía su ayuda si necesitaban algo. todos respondieron que les parecía bien y que debía dedicarle más tiempo a su equipo. Después de esas semanas, fuimos capaces de modificar radicalmente a qué le dedicaba su tiempo. Pasó de emplear tiempo en lo menos importante, como los emails y las reuniones de seguimiento, a pasar más tiempo ejerciendo de líder, intentando desarrollar un equipo de alto rendimiento. Tiempo con sus gerentes y sus empleados directos. Tiempo empleado en trabajar con la gente. Tiempo pensando en los recursos que necesitaban sus empleados. En desarrollar relaciones dentro de la organización que le favorecieran a la hora de conseguir recursos. ¿A qué le dedicas más tiempo como líder? ¿Cuánto tiempo inviertes y cuáles son los beneficios que te aporta ese tiempo? ¿Cuál es el retorno que me voy a obtener en ese tiempo? Y, por lo tanto, puedas ver ese cambio en la organización y dedícaselo a tus empleados a ayudarlos a formarse y crecer. Así causarás un mayor impacto en la organización y no respondiendo a tus emails. tú eres el responsable de que tu equipo cuente con las habilidades necesarias para el éxito y para trabajar en todas las iniciativas de tu lista de prioridades. Evalúa la misión del equipo. Fíjate en las iniciativas clave y después enumera las habilidades y las capacidades que hacen falta para llevarlas a cabo. Después, tienes que evaluar a tu equipo y ver de qué habilidades dispones y de cuáles no y si existe algún empleado que podría dificultar lo que pretendes conseguir. También tienes que conocer la cultura del equipo que viene determinada por la visión de a dónde quieres llegar, así como la cultura empresarial y concluir si los miembros de tu equipo encajan con ella. todos conocemos algún empleado maravilloso que cumple con sus tareas pero que no sabe trabajar con sus compañeros. Tu deber es ayudarlo a encajar o encontrar recursos más apropiados para el grupo. Para formar un equipo de alto rendimiento tienes que evaluar varios tipos de habilidades. Primero, las habilidades técnicas, por ejemplo, la programación, el análisis, la redacción o creación de documentos. Son las habilidades necesarias para elaborar el producto o servicio del que tu equipo es responsable. El segundo tipo de habilidades son las funcionales, la resolución de problemas, la planificación estratégica, la toma de decisiones, la comunicación, la presentación. Son competencias genéricas necesarias para ejecutar las iniciativas de tu lista de prioridades. Y por último, un tipo de habilidades que puede resultarte novedoso, son lo que llamo habilidades basadas en los cargos o habilidades culturales. ¿Qué empleado podría interpretar el papel del líder y de abogado del diablo? ¿Quién es el optimista y motivador? ¿Quién es el supervisor que consigue que todos se concentren en completar sus tareas? Cuando hayas identificado las habilidades que necesitas, es hora de evaluar al equipo. Fíjate en cada empleado y piensa en qué tipos de habilidades podría aportar. Reflexiona sobre sus habilidades técnicas y enuméralas. Este sabe analizar y además es genial programando. este otro es el mejor escribiendo presupuestos. Fíjate en sus habilidades funcionales. Reflexiona sobre sus habilidades de rol. ¿Qué papel representa para el equipo? Quizás sea el abogado del diablo el que sabe criticar objetivamente. Cuando todos marchamos al unísono, es el que defiende la otra perspectiva. Enumera qué aporta cada uno de los empleados. A continuación, piensa en las habilidades o características de ese empleado que podrían oponerse al rendimiento. Por ejemplo, si tienes un equipo creativo que esté intentando desarrollar ideas nuevas, pero tiene más peso el supervisor que incita a completar las tareas y deja de lado la creatividad, el equipo podría desequilibrarse en cuanto a esas habilidades. Esta situación se opone al alto rendimiento de un equipo. Valora a cada empleado y determina si encaja en el equipo o si dificulta cumplir con su misión. Si es un detractor, piensa si puedes cambiar su posición. ¿Podrías asesorarlo y darle feedback? ¿O quizás deberías reubicarlo en otro puesto porque probablemente acabe frustrado y aquí no sea feliz? y el resto del equipo se resiente porque esta persona los aleja de la misión general que intentan alcanzar. Tu tarea es tomar esas decisiones difíciles y asegurarte de tener la combinación correcta de habilidades para seguir la visión y la misión que habías definido. Por último, fíjate en la lista de habilidades necesarias para perseguir las iniciativas y analiza al equipo. Descubre qué combinación de habilidades tienes e identifica los huecos. Quizás necesitas un programador o alguien con habilidades de gestión. Identifica qué tipos de personas necesitas y contrátalos. Al conocer las habilidades técnicas funcionales y basadas en el cargo que necesitas para completar la misión del equipo, podrás encontrar la combinación perfecta de empleados para que el grupo tenga éxito. Uno de los aspectos más interesantes de la creación de un equipo de alto rendimiento está en la contratación. No hay nada mejor que encontrar a esa persona talentosa que quiere trabajar contigo. Para seleccionar al candidato adecuado, primero tienes que saber crear la descripción del puesto en función de las habilidades que necesitas. Luego, puedes pensar en contratar utilizando fuentes no tradicionales, basándote en las habilidades en lugar de la experiencia. Por último, al contratar a alguien, no pienses solo en el cargo para el que lo estás buscando. Piensa en otro puesto al que podría aspirar para crecer dentro del equipo. Por ejemplo, una descripción basada en la experiencia podría ser, el candidato debe contar con cinco años de experiencia en una institución financiera y haber trabajado con un banco comunitario de la costa este que cuente con muchas sucursales. esta es una descripción muy específica y poca gente podrá cumplir con esos requisitos. ¿Has limitado la base donde encontrar a alguien y puede que esa experiencia no sea tan relevante para las habilidades que necesite el equipo? Describe el puesto basándote en las habilidades. ¿Qué iniciativas intentas perseguir y qué habilidades debe tener el nuevo empleado? Por ejemplo, el candidato debe ser capaz de elaborar análisis financieros complejos y de evaluar los resultados para tomar decisiones eficaces. Ahora tendré varios interesados al contrario de lo que sucedía con la descripción limitada a la experiencia. Las descripciones basadas en las habilidades harán que postulen más candidatos con una descripción así encontrarás antes a tu nuevo empleado y obtendrás nuevas perspectivas sobre el puesto en lugar de los comentarios del experimentado que llega y afirma siempre lo he hecho así deberíamos seguir así. En cuanto al proceso de contratación cuando tengas una descripción del puesto basada en las habilidades sea original a la hora de buscar a los candidatos para dar con alguien con perspectivas y experiencias distintas que aporte nuevas ideas a la organización. Seguro que también aporta al equipo habilidades nuevas que no sabías que te faltaban. El equipo valorará esas nuevas habilidades y experiencias más de lo que crees. Además si buscas en fuentes no tradicionales probablemente tengas menos competencia para conseguir para conseguir ese talento. En Estados Unidos se suele ir a contratar a la escuela de negocios de Harvard. Anímate a probar en otras escuelas donde haya menos competencia. Podrías elegir a los dos mejores candidatos de la escuela de negocios de Ohio. Yendo a fuentes no tradicionales tendrás menos competencia y los candidatos estarán más ilusionados por trabajar contigo. Por último al contratar no selecciones a nadie pensando simplemente en el trabajo que quieres que haga. Dale espacio para crecer. Los empleados buscan retos. Quieren la posibilidad de desarrollar sus habilidades para mejorar su posición en el mercado laboral. Les gusta superar obstáculos. Asegúrate de que el empleado dedique un 70% de su tiempo a desempeñar el cargo para el que lo contratas y un 30% a aprender tareas nuevas. Cuando contratas a alguien que tiene el 100% de las habilidades necesarias a ti te funcionará. Pero piensa en el empleado. Si llega y sabe hacer todo desde el primer día enseguida se va a aburrir. estás corriendo el riesgo de que se vaya pronto. Si llega y ya sabe hacer todo y a los 6 meses te pregunta si hay algo nuevo y le dices que no, va a desentenderse y frustrarse y buscar nuevas oportunidades que lo pongan a prueba. Por último, al estudiar la progresión de ascensos para la gente que contratas garantiza que exista una trayectoria con nuevas posibilidades de futuro porque la mayoría, especialmente los que buscan un equipo de alto rendimiento se fijará en esa trayectoria y cómo puede crecer. Esta es una gran fuente de motivación. En resumen, al redactar las descripciones del puesto y contratar empleados, piensa en las habilidades y no en la experiencia. busca esas habilidades en lugares nuevos y al contratar, ten en cuenta su trayectoria de desarrollo, dar ese espacio para crecer y desarrollarse como individuos. Tener una visión y una misión claras, una lista de iniciativas priorizadas y los empleados adecuados está muy bien. pero lo que diferencia a un equipo de un equipo de alto rendimiento es la química y la confianza que exista entre sus miembros. Estos elementos intangibles son fundamentales para el desarrollo del equipo, pero también son de los más difíciles de conseguir. Para generar una buena química entre los miembros de tu equipo, tienes que saber que ésta se relaciona con la personalidad y las creencias compartidas. Primero, haz que todo tu equipo participe en las entrevistas porque los candidatos mostrarán a cada interlocutor una parte de sí mismos y a veces esas partes pueden ser contrarias a lo que intentas formar. Cuando era consultor, queríamos contratar a otro consultor. El candidato se entrevistó con varios miembros del equipo y todo fue muy bien. al final del proceso nos reunimos todos para hablar sobre el interesado. Estábamos todos entusiasmados por contratarlo y entonces le preguntamos a nuestra recepcionista qué le parecía y respondió que había sido muy mal educado al hablar con ella. Me hablaba como si yo no importara y no lo contratamos. Y seguramente aún se pregunte ¿por qué? Porque las entrevistas con todos los consultores fueron muy bien. Nos planteamos si queríamos en el equipo a alguien irrespetuoso con una compañera y la respuesta fue tajante. Para evaluar cómo son los empleados cuentas con algunos recursos como el indicador Myers-Briggs, Personálisis y otras herramientas de evaluación para conocer su personalidad, sus estilos y preferencias. no lo hagas solo con los candidatos sino con todo el equipo. No es esencial que todos tengan la misma personalidad. De hecho, es perjudicial. Se trata de que los empleados conozcan y respeten la personalidad de sus compañeros y cómo les gusta trabajar con los demás. Si tienes caracteres conflictivos, que seguro que sí, porque los equipos de alto rendimiento tienden a atraer a personas de carácter fuerte, intente identificar las creencias o valores compartidos y sigue a partir de ahí. Algunos tendrán experiencias comunes o quizás comparten su identidad étnica o su lugar de origen. Ayúdalos a encontrar un punto en común sobre el que basarse. Cuando consigas una buena química dentro del equipo y a gente que encaje, fortalece la confianza entre sus miembros. La confianza consiste en compartir experiencias y la predictibilidad. Las evidencias comunes muestran cómo rinden los demás y cómo reaccionan en las situaciones estresantes. Puedes hacer que trabajen juntos en un gran proyecto, que compartan un objetivo financiero, que tengan que alcanzar unos objetivos o que asistan juntos a algunas sesiones de formación externas, para que tengan experiencias e historias en común y sientan que comparten logros. Entonces, empezarán a ver que pueden confiar el uno en el otro para alcanzar su objetivo. Se sentirán mutuamente responsables del bienestar y estarán pendientes de él. También entenderán mejor cómo se comportan en situaciones estresantes y serán más predecibles para los demás. El segundo elemento de la confianza es la predictibilidad. Yo quiero saber cómo va a reaccionar mi compañero en una situación determinada. Cuando me diga que va a hacer algo, si ya lo he visto alguna vez comportarse de una manera coherente, es más probable que confíe en lo que me dice que va a hacer. La conducta del pasado sirve como indicador de las próximas conductas, y ahí baso mi confianza en ese individuo. Si entiendo los valores de mi compañero, además de conocer la predictibilidad, se creará un vínculo estrecho entre nosotros, porque creo en lo que dice que va a hacer, ya que sus creencias y sus conductas anteriores son coherentes. Si eres capaz de observar al equipo y ver quién va a encajar bien en él, si sabes cómo generar buena química entre los empleados y haces que confíen en ellos porque comparten vivencias y son predecibles, el equipo enseguida funcionará como tal, en lugar de como un grupo de individuos. otra de tus tareas fundamentales es distribuir y equilibrar el trabajo entre los miembros del equipo. Tienes que ser justo. No digo que repartas por igual, sino que repartas de manera justa. Busca que perciban igualdad y que los empleados trabajen en aquello donde son buenos, pero también en lo que los motiva. Para distribuir el trabajo tenemos cinco criterios. El primero es la prioridad. La prioridad es lo que debe determinar todo lo demás. Si en el proceso de priorización has sido riguroso, debes empezar por el principio de la lista. Se basa en las metas del equipo y la organización. Es lo primero que tienes que tener en cuenta para distribuir el trabajo. Si un proyecto es de máxima prioridad y alguien está disponible, asígnaselo. Segundo, ten en cuenta el conjunto de habilidades de los empleados entre los que vas a distribuir el trabajo. Si cuentan con las habilidades adecuadas, el resultado será de gran calidad. El producto final cumplirá con las necesidades del cliente. Además, disminuye la probabilidad de que los empleados fallen porque no les estás encomendando un trabajo para el que no están capacitados, sino que saben hacerlo. Siguiente, considera la disponibilidad. Si hay igualdad de condiciones en cuanto a la prioridad y las habilidades, ¿quién está libre? No reubiques a los empleados de un proyecto a otro si tienes alguno disponible para ese proyecto nuevo. Si empiezas a intercambiar recursos entre los proyectos teniendo otros recursos disponibles, vas a perder el impulso de ese primer proyecto que podría fracasar. Además, los miembros de ese equipo acabarán frustrándose. Tenían los recursos que necesitaban y de repente ya no es así. Les va a parecer que los mueves a tu antojo. El empleado más frustrado será aquel que estaba trabajando en un proyecto que iba bien y le quitas un recurso para asignarlo a otro proyecto. Siguiente, tienes que tener en cuenta si el trabajo presenta una oportunidad de desarrollo para algún empleado. Deberías actualizar constantemente las habilidades de tu equipo y una manera de hacerlo es adjudicándoles tareas con las que adquirirán habilidades nuevas. Ponlos a trabajar en situaciones donde se vayan a sentir un poco incómodos pero con las que van a aprender y muestra tu disponibilidad para recibir feedback y ofrecer tu asesoramiento. Así es como llevarás al equipo al siguiente nivel de rendimiento. Lo último que debes tener en cuenta para asignar el trabajo es si alguien tiene un interés especial en él. Si alguien está interesado y le apasiona ese proyecto deja que se ocupe de él. Va a estar motivado para completarlo y seguro que eso se refleja en su rendimiento. Pero cuidado no dejes que los empleados hagan solamente el trabajo que les gusta y eviten aquello con lo que no se sienten cómodos porque acabarán encasillados y con un alcance muy limitado. Si tienes en cuenta todos estos aspectos cuando distribuyes el trabajo entre el equipo abordarás los proyectos de mayor prioridad con los recursos que tienen las habilidades pertinentes y equilibrarás todo de manera que podrás completar el proyecto y al mismo tiempo capacitar a tus empleados una vez tengas la lista de iniciativas que vas a perseguir para seguir tu visión necesitas evaluarlas según unos criterios objetivos y compararlas entre sí ya que tienes que priorizarlas entonces perseguirás las iniciativas que cumplan con la mayoría de tus funciones objetivas a estas funciones las llamo filtros estratégicos los filtros se basan en varios criterios objetivos de tu organización y las metas importantes para ti cuando tengas definidos los filtros estratégicos ve evaluando cada una de las iniciativas veamos digamos que nuestra empresa está creciendo e intenta expandirse internacionalmente además queremos lanzar productos nuevos vamos a crear dos tipos de filtros el primer conjunto de filtros es el de los cualitativos el segundo el de los cuantitativos tendré filtros de evaluación para determinar aspectos como el producto es nuevo va a impulsar nuestra marca o lleva marca blanca va a ayudarnos internacionalmente o se centra en el mercado nacional por último el producto es sencillo o lanzarlo va a ser complicado estos filtros me ayudarán a evaluar los productos y las iniciativas en función de mi objetivo de difundir la marca internacional cuando decida si las iniciativas coinciden con los filtros cualitativos también tengo que fijarme en los números y puedo establecer los filtros financieros uno de ellos puede ser el valor neto actual de la iniciativa además considero la tasa interna de rendimiento de la iniciativa si invierto dinero qué beneficios voy a obtener por último me fijo en el impacto de la iniciativa en la tasa total de rendimiento de la organización los filtros me permiten evaluar las iniciativas e identificar las que van a cumplir un mayor número de objetivos así como postergar las que no me ayudan a lograr mis metas un ejemplo digamos que tengo un nuevo producto va a llevar nuestra marca y voy a lanzarlo en el mercado asiático aunque mi empresa tiene base en los Estados Unidos va a ser un producto nuevo que nadie ha visto antes en Asia voy a evaluar la iniciativa según mis filtros cualitativos y cuantitativos decía que va a ser un producto nuevo y nunca visto en Asia así que pasaría el filtro nuevo además el producto lleva nuestra marca que se introducirá en el mercado asiático también pasa el filtro de marca expandirme en Asia me va a ayudar a conseguir el objetivo de ser internacional global por desgracia el producto va a ser muy complejo la iniciativa no pasa mi filtro de lanzar productos sencillos no no decir que no la vaya a llevar a cabo sino que no puntúa bien en este criterio en cuanto a los filtros financieros y la evaluación cuantitativa de esta iniciativa pueda que tenga un valor neto de 5 millones de dólares así que pasa mi filtro de amortización del valor real y descubro que la tasa interna de rendimiento es del 40% un número excelente que supera la tasa del 10% que esperaba así que también pasa este filtro sin embargo el mercado no es lo suficientemente amplio como para conseguir la tasa de crecimiento que quería este filtro no lo pasa ahora tengo el perfil de una iniciativa concreta y cómo me va a ayudar a cumplir los objetivos de la organización cuando evalúe las demás iniciativas podré compararlas y ver con cuál conseguiría más objetivos al crear los filtros estratégicos básate en los objetivos de la organización después ve comparando las iniciativas según los filtros decidiendo si lo pasan o no también puedes usar una escala de alto medio y bajo para cada valoración entonces estarás preparado para pasar al proceso de priorización después de haber aplicado los filtros a tus iniciativas un paso fundamental del proceso de priorización es fijarte en todas ellas y compararlas entre sí para clasificarlas de mayor a menor prioridad al terminar el proceso de priorización concluye hasta qué iniciativa de la lista te permiten llegar los recursos que tienes cuando ya sepas cuántas iniciativas puedes abordar con tus recursos retrocede y verifica que tienes varios tipos de iniciativas y que puedes avanzar con tantos objetivos como sea posible a continuación si ya sabes de qué recursos dispones ve repasando la lista de prioridades y documenta cuáles necesitas para completar cada iniciativa dinero empleados recursos tecnológicos tecnológicos recursos operativos sea lo que sea documenta los recursos necesarios para cumplir cada iniciativa luego fíjate en el conjunto de recursos disponibles tu equipo tendrá cierto número de empleados el presupuesto será de cierta cantidad y tendrás estas horas de TIC asignadas empieza a distribuir los recursos entre la lista de prioridades comienza por la primera asigna todos los recursos que necesitas para completarla después pasa a la segunda y distribuye los recursos que quedan ve descendiendo por la lista hasta que te quedes sin recursos entonces dibuja una línea de ahí para arriba cuentas con los recursos necesarios para conseguir las iniciativas de la línea para abajo no puedes empezar a trabajar hasta que comenzar a trabajar en las iniciativas que están por debajo de la línea si has completado algo de arriba y te sobran recursos si los empleados que han trabajado en el primer proyecto están libres puedes empezar con una iniciativa de abajo también si consigues recursos adicionales de otros departamentos de la organización o si cambias las prioridades y mueves debajo a encima de la línea una iniciativa porque las condiciones del mercado han cambiado como jefe del equipo eres el guardián de la línea te presionarán para trabajar en las iniciativas de debajo todos saben que tus empleados tienen un rendimiento alto pero no podrán cumplir con su trabajo si empiezas a excederte con sus obligaciones tu obligación es no mover la línea y si alguien te pide que persigas una iniciativa inferior tienes que pedir los recursos correspondientes cuando ya tengas una visión general de las iniciativas y su distribución en la lista y conozcas las prioridades retrocede y valora el conjunto de lo que estás persiguiendo y lo que has concluido que tenía prioridad alta yo me fijo en las funciones objetivas de la organización y en cuáles son mis metas haz un esquema con todas las iniciativas no sólo las de arriba pero contrástalas con esos objetivos ¿cuáles son las iniciativas de mayor prioridad? ¿cuáles las de menos? en tu conjunto global tienes iniciativas de prioridad alta que cumplen con tu plan y tienes iniciativas de prioridad baja sin recursos asignados veamos un ejemplo en mi organización tengo dos metas la primera es crecer internacionalmente la segunda lanzar productos nuevos eso es lo que queremos conseguir entonces hago un esquema con todas las iniciativas que me ayudan a cumplir estas metas en esta esquina inferior están las que no me ayudan demasiado las iniciativas de la esquina superior contribuyen a lograr ambas metas al terminar tengo que fijarme en la lista de prioridades para confirmar que las iniciativas de mayor prioridad son las que más me ayudan a conseguir los objetivos tomo la lista de prioridades y analizo cada una de las iniciativas cada equis representa una iniciativa comienzo con las que tienen mayor prioridad y hago un círculo en verde después me fijo en cuáles tienen menos importancia las de debajo de la lista y les hago un círculo en rojo deberías obtener una distribución similar a esta puede que te queden algunas iniciativas sin círculo son las de prioridad media no pasa nada siempre y cuando predominen las iniciativas de prioridad alta en la esquina superior y las de prioridad baja en la inferior no deberías tener iniciativas de prioridad alta en esta esquina eso indicará que estás priorizando una iniciativa que no contribuye a conseguir los objetivos de la organización es decir tendrías una incoherencia en tu proceso de priorización o bien los filtros estratégicos son incorrectos tus metas no son las que deberías perseguir o has evaluado mal las iniciativas según los filtros haz esta comprobación después del proceso de priorización para confirmar que estás concentrando tus esfuerzos en las iniciativas prioritarias que contribuyen a que avances todo lo posible en tus metas si articulas la lista de priorización distribuyes bien tus recursos trazas la línea y concentras tus esfuerzos en las iniciativas de mayor prioridad con el tiempo avanzarás en las metas de la organización mucho mejor que si no estableces prioridades uno de los aspectos positivos de los equipos de alto rendimiento es que los empleados se orientan hacia las metas pero si no sabes definirlas las metas pueden ser peligrosas establece tanto metas pactadas y fijas como metas flexibles y de desarrollo el comportamiento que deriva de las metas será deseable o indeseable hay objetivos pactados muy fáciles de conseguir y también podrías establecer metas flexibles problemáticas yo siempre recomiendo establecer dos metas no te quedes solo con una o tu equipo no se esforzará y si estableces demasiadas el equipo se frustrará si no las consigue o si ya desde el primer momento cree que no son realistas te aconsejo fijar dos primero una pactada y luego una flexible si acuerdan puedes despedirme si no cumplo estos números la meta es pactada es una promesa a la organización de que estás seguro de que cumplirás en cambio una meta para la que se resuelve si todo va bien y tenemos suerte podremos cumplir esta cifra no estamos seguros de que la consigamos pero sería genial es flexible establece primas de acuerdo con el tipo de meta para las pactadas una prima menor y para las flexibles una mayor y entre las dos puedes establecer una participación proporcional una meta pactada una meta pactada tiene que parecer alcanzable el empleado debe sentir la seguridad de que puede conseguirla además está obligado a cumplir esas cifras si no es así tiene que haber consecuencias no se le darán primas o se le reducirán las responsabilidades en algunos casos la consecuencia es el despido no establezcas una meta demasiado fácil no dejes que el empleado te quiera convencer de que su meta es difícil de conseguir cuando en realidad es muy simple ajustala y asegúrate de que es un compromiso real algo que se puede alcanzar pero exige un esfuerzo las metas flexibles deberían entusiasmar a los empleados tienen que ser ambiciosas y atrevidas los empleados deben sentirse un poco incómodos cuando se las comunicas sé cómo conseguir el 70% de esto y el 30% restante no estoy seguro necesitarán suerte, mucho trabajo y todas sus habilidades lo más importante de una meta flexible es que no hay consecuencias negativas si no se logra es simplemente una gran ventaja si consigue una parte ofrece una recompensa si asignas consecuencias negativas a las metas flexibles el equipo va a empezar a disminuir su nivel de compromiso porque teme las consecuencias negativas uno de los aspectos positivos de un equipo de alto rendimiento es que siempre dará con la forma de alcanzar su meta flexible van a trabajar duro, con creatividad van a colaborar y van a descubrir cómo conseguir juntos esa meta de desarrollo ten cuidado de no establecer metas demasiado fáciles ya que hay una gran prima en juego los empleados saben que si cumplen con la meta ganarán dinero así que tu tarea es revisar que realmente constituya un esfuerzo o empezarás a pagar más primas de las que deberías y estarás perjudicando a la organización al establecer metas piensa en estos dos tipos pacta una estableciendo un compromiso justo sobre lo que aporta la organización después acuerda otra más emocionante y que no esté del todo claro cómo conseguirla que exija mucho trabajo y dedicación entre los miembros de tu equipo luego págales de manera coherente con lo que hacen para que tu equipo de alto rendimiento cause un impacto tienes que tomar decisiones por eso eres el jefe para ello existe un proceso específico que puedes seguir primero tienes que prepararte para tomar la decisión después la tomas fíjate que es el segundo paso del proceso a continuación tenemos tres elementos fundamentales tienes que comunicar la decisión a los demás dales a conocer lo que has decidido y por qué luego tienes que ejecutar la decisión solo porque decimos que vamos a hacer algo no significa que se haga tienes que controlar su ejecución por último tienes que medir y hacer ajustes si la decisión va bien sigue por ese camino sin embargo si alguna medida te indica que ha sido una mala decisión tienes que retroceder para hacer una revisión y quizás tomar otra decisión en la toma de decisiones tenemos cuatro estilos el primero es el autocrático una persona es la que decide sin tener en cuenta la opinión de los demás la decisión se toma de manera rápida y decisiva el segundo estilo es el participativo en este estilo el responsable de la decisión es una sola persona o bien un grupo pequeño pero antes de decidir tiene en cuenta la opinión de los demás el tercer estilo es el democrático las partes involucradas se reúnen en una sala y votan ganará la opción más votada el último estilo es el consensuado antes de seguir adelante todos los involucrados tienen que estar de acuerdo con la decisión muchas veces tendemos a tomar decisiones de manera consensuada a veces es la mejor forma pero no siempre ya que están en juego varias compensaciones para optar por el mejor estilo evalúa la decisión en función de dos criterios primero la premura de la decisión determina si es urgente y tienes que decidir ahora mismo para evitar consecuencias negativas o perder una oportunidad muy valiosa tal vez no haya apuro y tengas mucho tiempo para decidir el segundo aspecto para determinar el estilo de la toma de decisiones es la relevancia de la decisión tendremos decisiones minúsculas y decisiones mayúsculas dependiendo de la premura y la relevancia de la decisión elegiremos un estilo u otro veamos si tenemos una decisión relativamente minúscula pero urgente lo mejor es que usemos el estilo autocrático no es necesario involucrar a mucha gente porque la decisión es mínima al igual que el riesgo a equivocarme no necesito más opiniones para mitigar el riesgo y tengo que actuar rápidamente no tengo tiempo para involucrar a más personas debo decidir ya si la decisión es mayúscula pero dispongo de mucho tiempo voy a recurrir al consenso para decidir tengo mucho tiempo va a tomar mucho tiempo que todos los involucrados se pongan de acuerdo pero en este caso lo tengo además es una decisión relevante así que quiero que todas las personas interesadas den su opinión quiero que todos estén conformes recuerda que solo por tomar una decisión no quiere decir que se ejecute mediante el consenso consigo la aprobación de todos cuando la ponga en práctica todos estarán de acuerdo el tercer estilo es el participativo es el más apropiado cuando tenemos una decisión mayúscula pero no disponemos de tanto tiempo con una decisión así necesito tener otras opiniones así que tengo que involucrar a otras personas para decidir y puedo minimizar el riesgo reuniendo información adicional voy a conseguir su consentimiento para que cuando ponga en práctica la decisión tenga la seguridad de que va a salir bien otro motivo para usar este estilo es que urge decidir y no dispongo de tanto tiempo como para aplicar el estilo consensuado necesito recopilar información pero tomar la decisión rápidamente el último estilo es el democrático lo puedo aplicar cuando dispongo de mucho tiempo la decisión no es urgente y es poco relevante puedo reunir en una sala a las personas involucradas darles información y un poco de tiempo y no tengo prisa la decisión no es muy importante así que no resuelvo las cosas mediante consenso hacemos una votación y simplemente tomamos la decisión además podemos tomar tres tipos de decisiones el primero es una decisión sin inconvenientes no importa cuál sea la decisión va a ser la correcta el segundo tipo es el de las condiciones favorables al comparar los riesgos y las recompensas parece que tengo más probabilidades de estar en lo cierto y de conseguir beneficios el tercer tipo se juega todo a una sola carta el futuro es incierto no sé qué va a pasar pero tengo que actuar ahora o perderé esta oportunidad y puedo obtener una gran recompensa o encontrarme con muchos inconvenientes al tomar decisiones ten en cuenta el ciclo prepárate tómala comunícala ejecútala y mide y ajusta delibera sobre el estilo de decisión que vas a aplicar en función del apremio y la relevancia de la decisión y sé explícito sobre el tipo de decisión que intentas tomar si no hay inconvenientes si es favorable o lo juegas todo a una carta si tienes en cuenta este proceso el estilo de la toma de decisiones y los tipos de decisión sabrás decidir de manera más rápida y eficaz los intereses personales y las intrigas pueden perjudicar el rendimiento de todo un grupo tu equipo puede dejar de ser un equipo de alto rendimiento mantén a tu equipo concentrado en lo que importa y haz que dejen de lado las intrigas y sus intereses personales no es lo mismo ser sagaz que calculador ser sagaz consiste en saber quiénes son las personas influyentes de la organización y cómo conseguir que se cumplan las tareas si conoces el terreno y quién tiene la influencia en cada parte de la organización puedes recurrir a su ayuda para que el plan de tu equipo avance ser calculador consiste en sacar ventaja de manera personal y en aprovecharse de la gente para conseguir un beneficio propio tu tarea como jefe es conocer la diferencia entre las dos capacidades y eliminar la segunda porque perjudica a la motivación del equipo si los empleados ven que uno de ellos está sacando ventaja se frustrarán no les gustará ver que pierden recursos porque uno de ellos sigue sus propias prioridades si dejas que esa conducta persista a largo plazo tendrás una cultura corrosiva en la que los empleados estarán dispuestos a traicionarse divulgarán calumnias sobre sus compañeros para beneficiarse personalmente reconoce a un calculador pero no permitas esta conducta si aprecias la diferencia entre alguien sagaz y alguien calculador y sabes que se pueden hacer planes para beneficio propio podrás estar más allá de estas conductas y ayudarás a que el equipo consiga lo que tiene que cumplir un ejemplo personal trabajé en una organización donde me asignaron un proyecto muy difícil le comenté a mi jefe que podía enfocarlo de dos maneras podía dedicarme a sumar los resultados de varios equipos redactar un buen informe asegurarme de que los proyectos se cumplan y hacer las cosas de manera administrativa o podía irme al otro extremo buscar el cambio y contribuir a eliminar los despilfarros del sistema podía buscar maneras nuevas de hacer las cosas con el primer enfoque iba a conseguir resultados y los empleados impulsarían algunas iniciativas con las que se sentirían incómodos pero seguros con el segundo íbamos a conseguir más resultados pero irritaría a algunos empleados y no sólo a los más nuevos sino algún directivo al que no le iban a agradar mis recomendaciones le pregunté a mi jefe cuál prefería y me indicó que quería causar un efecto respondí que me alegraba pero que iba a necesitar una garantía de protección en el proceso porque muchos directivos irían por mí mi jefe accedió cuando el proyecto iba progresando empecé a irritar a mucha gente importante de la organización y especialmente a uno que quiso ir a convencer a mi jefe de que me despidiera porque mi plan tocaba algunas de las cosas que le interesaban personalmente e intentó eliminarme de la organización por suerte yo había sido sagaz y había conseguido el compromiso de mi jefe para protegerme durante el proceso y él cumplió su promesa conseguí no ser una víctima de ese plan calculador cuando analices si estás siendo sagaz o calculador pregúntate esto es por el bien de la organización si es así adelante si no para inmediatamente detente tú o detén al empleado que muestra esa conducta porque las intrigas pueden perjudicar el rendimiento del equipo al liderar un equipo de alto rendimiento uno de sus activos más valiosos es el tiempo gran parte de nuestro tiempo lo consumimos en actividades sin valor por ejemplo las reuniones sin un propósito claro y que no son eficaces te voy a dar algunas técnicas para que tus reuniones sean más eficaces y te concentres en el conjunto de indicadores es apropiado deberías dedicar menos tiempo a las reuniones y más a obtener resultados las reuniones pueden ser un derroche de tiempo por los mismos motivos repetidos veamos cómo evitarlo primero comparte la información por adelantado antes de la reunión envía la documentación con tiempo suficiente y deja claro que se debe revisar antes de reunirse en la sala al ser el jefe del equipo te resultará sencillo plantear esa expectativa y que tus empleados la cumplen al llegar a la reunión pregunta si todos han revisado la información que enviaste si la mayoría no lo hizo aplaza la reunión y pon otra fecha deja claro que la envías por adelantado para que cuando se reúnan empleen el tiempo de manera productiva segundo al invitar al invitar a los asistentes define el propósito de la reunión asegúrate de que los asistentes son los adecuados y que traen la información correcta si las personas o la información clave no están disponibles pospón la reunión porque celebrarla igualmente será frustrante o una pérdida de tiempo tercero habla solo sobre las mayores variaciones y concéntrate en los indicadores más preocupantes olvídate de los que cumplen con lo planeado piensa en cómo resolver las variaciones que van apareciendo cuarto en tus reuniones aplica la regla del 80-20 la regla del 80-20 es la ley de lo vital va a haber muy pocas medidas o muy pocos proyectos que de verdad importen y que determinen tus resultados dedica la mayoría del tiempo a ese número menor de proyectos menciona rápidamente los proyectos que van bien de tiempo y dentro de presupuesto y pasa a los que se desvían de lo programado quinto revisa las grandes reuniones en tu calendario tienes demasiadas reuniones que ya llevan ahí demasiado tiempo todos hemos tenido reuniones de seguimiento o reuniones de actualización piensa si sirven a un propósito si no es así deja de tener esa reunión libera tiempo en las agendas de los empleados para que puedan utilizarlo en las iniciativas clave por último en cuanto a la eficacia de la reunión si se va a tomar la decisión asegúrate de que todos los asistentes saben que se ha decidido y comunica la decisión inmediatamente al resto de la organización no puedes dejar que los empleados no hayan entendido la decisión y no celebres una reunión decisiva sin comunicarles a los empleados qué se supone que tienen que hacer después las reuniones ocupan nuestro recurso más preciado tu tiempo y el tiempo de los equipos sé eficaz el tiempo es muy valioso céntrate en lo que importa deja claro el propósito toma tus decisiones y comunícalas para que el equipo se concentre en conseguir los resultados esperados para obtener el máximo de los miembros de tu equipo tienes que fortalecerlos los empleados de un equipo de alto rendimiento suelen estar muy motivados y les gusta organizarse aprende a olvidarte de tus criterios y darles espacio para que se desarrollen acepta que hay varias formas de conseguir los objetivos así extraerás lo mejor de tus empleados es fundamental marcar el rumbo pero después apártate y deja que lo continúen solos yo uso la metáfora de una ruta tú le indicas al empleado dónde está la meta y dónde están los límites entre los que puede trabajar pero es él el que decide cómo llegar del punto de partida a la meta puede que choque varias veces contra la pared puede que no siga una ruta directa para alcanzar la meta y que no sea tan eficaz como si lo hubieras acompañado en la tarea pero cuando llegue por su cuenta se sentirá totalmente satisfecho y pleno ir probando los caminos y conseguir sus objetivos es una gran oportunidad de aprendizaje al marcarle la ruta también tienes que aceptar que hay maneras distintas de moverse en ella puede que algún empleado tenga un enfoque con el que no estés de acuerdo un buen jefe va a estar dispuesto para retroceder y comunicar creo que vas por un falso camino hay otra manera de llegar a la meta pero de ti depende cómo proceder la meta es la misma si necesitas algo de mí para llegar házmelo saber esto nos cuesta porque no nos gusta tener el control no nos agrada aceptar el riesgo no es natural y nos inquieta pero si comienzas a microgestionar a los miembros de tu equipo buscarán otro equipo del que formar parte olvídate de tu plan y proporcionales los recursos después hazte a un lado cuando estuve en el ejército tuve un gran líder era el comandante de mi compañía tenía maneras muy específicas de desplegar nuestra unidad y nos lo dejaba claro esto es lo que quiero que hagan este es el mapa esta es la ruta que deben seguir y esta es la mejor forma de conseguir buenos resultados pero luego añadía sé que cuando me vaya ya no tendré el control ya saben cuál es el objetivo y lo que quiero que hagan para conseguirlo si ven otro método mejor tienen mi aprobación existen unas normas no se las salten pero de ustedes depende cómo actuar hubo veces donde no me equivoqué y todo funcionó aunque no siguiera el plan de mi comandante exactamente conseguíamos un buen resultado otras cometí errores y actué de manera distinta a sus indicaciones pero aprendí porque tuve la oportunidad de explorar y descubrir lo que no funcionaba para obtener lo mejor de tus empleados marca el rumbo y deja claros los límites pero hazte a un lado y observa qué pasa los miembros de un equipo de alto rendimiento van a estar satisfechos si sienten que influyen en los resultados de su trabajo debes conocer la diferencia entre obligación y responsabilidad y cómo se relaciona la autoridad con cada una la obligación es una fuerza externa alguien te dice que eres el responsable de unos resultados y tienes el deber de cumplirlos si los cumples vas a obtener estos beneficios y estas son las consecuencias y fracasas en la responsabilidad un empleado tiene el deber de hacer algo pero no necesita esa fuerza externa que le diga cuáles son los beneficios y las consecuencias interiormente piensa esta es la norma voy a cumplir ese objetivo para que los empleados estén satisfechos al llevar a cabo esas actividades debes concederles autoridad la autoridad es el poder de tomar decisiones exige que delegues y aceptes el riesgo si alguien y alguien comete un error esto fortalece a los empleados pensarán el jefe confía en mí me deja tomar las decisiones y debo cumplir estos resultados es muy injusto comunicarle a alguien que tiene un deber y no concederle la autoridad de influir en el resultado voy a darte un ejemplo de mi experiencia personal donde entraron en juego la obligación la responsabilidad y la autoridad yo era el responsable de las adquisiciones para nuestra división para ampliar nuestra unidad comprábamos empresas que estaban disponibles en el mercado mi jefe me dijo tu obligación es asegurarte de conseguir buenos negocios debes cerrar tantos acuerdos anuales de este tamaño y necesitamos estos beneficios sobre las inversiones que hacemos al final de año vamos a medir tu rendimiento en función de los acuerdos mi jefe me comunicó mi deber de conseguir esos resultados me gustaba esta tarea nunca había hecho adquisiciones y quería hacer bien mi trabajo iba a aprender mucho y a contribuir con el departamento asumí mi responsabilidad de conseguir esos objetivos seguro que me marqué unos estándares más altos que las metas que me habían establecido y lo que fue fundamental es que mi jefe me dio la autoridad de influir en las decisiones uno de los acuerdos fue muy conflictivo entre nosotros y el propietario del negocio que queríamos adquirir mi jefe me había marcado los beneficios que debía ganar con cada trato y había delegado en mí la autoridad de decidir cómo conseguir ese beneficio y cerrar el acuerdo pude negociar con este propietario le ofrecí muchas estructuras de acuerdo a cambio de concesiones mutuas y pude cerrar todo el acuerdo ahora creo que ofrecí muchas ventajas que no debería haber ofrecido y que debería haber reclamado más no fue un acuerdo perfecto pero mi jefe me había dado poder para hacer esos intercambios con las decisiones necesarias y fui responsable de ese acuerdo fue bien pero lo más importante es que sentí que mi jefe confiaba en mí porque yo tenía la capacidad de controlar el resultado de mi trabajo probablemente para ese acuerdo me esforcé más que en toda mi trayectoria anterior porque estaba muy motivado y el resultado dependía de mí al reflexionar sobre las obligaciones de tu equipo en cuanto a las variables y los rendimientos tienes que estar dispuesto a concederles la autoridad de tomar decisiones si no lo haces es injusto que les marques obligaciones porque no podrán influir en los resultados de las decisiones que toman ese poder es la clave de la satisfacción con su trabajo muchas veces los equipos de alto rendimiento trabajan en entornos estresantes y también muchas veces entran en juego unas personalidades fuertes cuando combinas la presión con un carácter fuerte surgen muchas posibilidades de conflicto entre los miembros de tu equipo tu tarea como líder no es arbitrar en él en lugar de eso tienes que enseñar a tus empleados a resolver los conflictos así fortalecerán sus relaciones sus habilidades personales y no tendrán que dedicar una gran parte de tu tiempo y energía a intervenir cada vez que alguien tenga un conflicto con un compañero cuando surge el conflicto tu tarea es reconocerlo identifique el momento en que dos miembros del equipo tienen un encontronazo y descubre la causa indícales que deberían analizar y cómo solucionarlo y que acudan a ti cuando hayan encontrado una solución por su cuenta lo ideal es que ya sepan sentarse resolver sus desacuerdos y dar con una solución aceptable para ambas partes sin embargo en alguna ocasión vas a tener que intervenir y enseñarles a resolver el conflicto de otra forma cuando lo hagas primero haz que reconozcan el conflicto sé que no están de acuerdo con la perspectiva del otro identifica la causa y céntrate en los hechos estos son los hechos vamos a olvidarnos de los sentimientos en que no coincidimos deja que definan la solución que desean y cuál es la conducta que esperan quiero que termines tus análisis más rápido o quiero que tu equipo nos dé los recursos necesarios para actuar más rápido se trata de puntualizar las conductas específicas donde surgen las diferencias con el otro enseñales a darse feedback constructivo y a tenerlo en cuenta en sus conversaciones diarias lo ideal es que se olviden de sus sentimientos se centren en los hechos y en la resolución y puedan resolver los conflictos por su cuenta tú puedes limitarte a asesorarlos cuando lo necesiten sin embargo habrá veces en las que no serán capaces de resolver sus problemas en ese caso ejerce de mediador este es el último recurso si no logran solucionar el problema enséñales la solución pero paso a paso no saltes directamente a la respuesta final esta es mi decisión cúmplanla si lo haces no los ayudas a adquirir nuevas habilidades debes asesorarlos ¿cuál es el problema? deja que lo describan ellos pregúntales cómo se sienten y por qué déjales hablar sobre el tema pregúntales cómo influyen las emociones en la resolución en cada paso de la resolución del conflicto identificar las alternativas y las conductas deseadas dar con una decisión aceptable acompáñalos en lugar de ofrecerles las respuestas al final cuando hayan descubierto una resolución razonable para ambos consigue su compromiso de resolver el problema de esa manera y más importante deja clara tu expectativa de que la próxima vez que surja un conflicto lo resuelvan por su cuenta antes de involucrarte en la mediación así desarrollará sus habilidades y capacidades pasarás menos tiempo mediando el conflicto y tus empleados se concentrarán más en la ejecución que en discutir si queremos que alguien mejore tenemos que darle feedback hacer críticas es complicado porque podemos herir al otro o la conversación nos hace sentir incómodos o puede que tengas que decirle a alguien que respetas que no hace bien su trabajo por eso solemos evitar dar feedback y cometemos un grave error como jefes del equipo veamos un modelo de feedback en el que dejaremos de lado los sentimientos el receptor se concentrará en mejorar su rendimiento y no en ponerse a la defensiva primero pide permiso para dar el feedback y asegúrate de que en ese momento el otro se muestra receptivo porque puede que tenga la cabeza en otra cosa se acaba de salir de una reunión difícil o tiene que ir a la siguiente ya mismo no podrá escucharte confirma que esté receptivo para tus comentarios debería dejarte claro que está abierto a recibir feedback el siguiente paso es muy importante para dejar a un lado las emociones haz una observación basada en un hecho de algo que le hayas visto hacer y confirma que se acuerda para que ambos partan del mismo hecho debería confirmarte que recuerde ese hecho luego tienes que comentarle que te hizo sentir este hecho me impactó por esto o este hecho causó esto en este miembro del equipo y pregunta si lo entiende lo ideal es que comprenda que te sentiste de esta manera y se ponga en tu lugar después viene la petición de cambio explícale qué conducta quieres que cambie y haz que se implique en el mejor de los casos se comprometerá a hacer ese cambio después dale las gracias por mostrarse receptivo y comprometerse a cambiar pregúntale cómo puedes ayudarlo a implementar esos cambios veamos un ejemplo imaginemos que un miembro de mi equipo siempre llega tarde a las reuniones de personal entonces lo llevo aparte y le pregunto ¿puedo hacerte un comentario? hay algo que me gustaría hablar contigo si responde sí hazle una observación basada en un hecho he visto que has llegado de 5 a 10 minutos tarde a todas las reuniones de la semana ¿reconoces que has llegado tarde a las reuniones? ¿recuerdas haberte retrasado en las reuniones de personal? estoy viendo si se acuerda de los hechos y responderá sí sé que llegué tarde me retrasé en varias reuniones sí tuve una reunión detrás de otra y llegué tarde a estas entonces le confieso cómo me hace sentir organizo estas reuniones de personal para que todos nos coordinemos y cuando llegas tarde es muy frustrante tener que repetir lo que ya hemos hablado haces que piense que no respetas mi tiempo y que soy menos importante que el resto de tus tareas ¿entiendes por qué me siento así y por qué me frustro cuando llegas tarde? y lo ideal es que confirme que me entiende sí, lo entiendo no era mi intención pero comprendo que es frustrante que tengan que repetir el principio cuando aparezco luego le comunico qué cambio de conducta deseo me gustaría que dejaras algo de tiempo entre tus reuniones o que no tengas una reunión detrás de otra y agradecería que llegaras a tiempo a las reuniones de personal ¿estás dispuesto a comprometerte a esto? y lo ideal es que diga que puede hacerlo puedo implementar este cambio y organizar mejor mi agenda me comprometo a llegar a tiempo a las reuniones de personal gracias por escuchar y mostrarte receptivo al feedback si hay algo que pueda hacer para facilitarte la puntualidad comunícamelo quizás podemos cambiar la hora si hay algo que pueda facilitarte las cosas estaré dispuesto a colaborar con este feedback debería haber despertado alguna emoción y ayudado a que se concentrara en una conducta específica y un cambio específico y no lo hice de manera amenazadora te recomiendo que cuando tengas que dar feedback a tus empleados sigas este modelo para ver qué pasa el éxito y el fracaso forman parte de la gestión de equipos debes reconocer y fomentar los logros porque van a suponer un impulso para el equipo que sentirá que estás consiguiendo grandes frutos y cuando fracase tienes que aceptar ese fracaso como una oportunidad de aprendizaje que ayuda al equipo a crecer hay muchas maneras de celebrar los éxitos puedes ofrecer primas o bonus oportunidades de visibilidad quizás un reconocimiento público puedes asignar más responsabilidades e incluso un ascenso todas son opciones buenas para celebrar el éxito de los miembros de tu equipo pero recuerda pero recuerda que aunque una opción sea la mejor para ti puede que el equipo no piense lo mismo descubre qué motiva a cada empleado y recompénsalo teniendo eso en cuenta si no lo haces puede que lo que significa una gran recompensa para ti sea horrible para ese empleado por ejemplo si alguien de tu equipo es muy introvertido y decides que vas a celebrar su logro subiéndolo a un podio delante de un público numeroso y le comunicas esta es tu oportunidad de sobresalir y compartir tu iniciativa con 50 personas ese empleado va a odiar la situación y se va a sentir muy incómodo tú piensas que lo estás recompensando celebrando su éxito pero para él es una mala experiencia o por ejemplo tienes a alguien que está muy contento con su cargo actual y su nivel de responsabilidad porque le permite tener un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral y decides que está haciendo un gran trabajo y para celebrar su logro le das un ascenso con muchas más responsabilidades ahora se está tirando de los pelos del estrés y el descontento porque le gustaba su cargo anterior y para él ese ascenso no es una buena forma de celebrar el éxito de hecho es como un castigo cuando quieras celebrar el logro de un empleado ponte en su lugar y piensa qué es lo que más valora ese trabajador comunica ese éxito al resto del equipo eso ayuda a impulsar al equipo y crea una cultura del triunfo entre los miembros del equipo los empleados estarán orgullosos de relacionarse con esos compañeros que consiguen grandes triunfos al igual que hay éxitos que celebrar también habrá fracasos y debes tener cuidado ya que pueden perjudicar al equipo si no sabes gestionarlos cuando algo salga mal lo primero que hay que tener en cuenta es evitar echar la culpa debes convertirlo en una oportunidad de aprendizaje no es personal no es por culpa de ese empleado el fracaso surge de una serie de conductas y elecciones que no salieron bien busca la oportunidad de aprendizaje piensa en las medidas que se pueden tomar en el futuro para evitar esos fracasos veamos algunos principios para lidiar con los fallos primero fracasen como equipo deconstruye el fracaso y conoce cuáles fueron las causas identifica los puntos en los que el equipo puede mejorar quizás fue un fallo en un proceso o en la transmisión de información entre dos empleados trata de no echar la culpa a una sola persona fíjate en los procesos que sigue el equipo y en donde se ha fallado incluso en estos casos donde hay errores felicita a los empleados por haber asumido un riesgo siempre hay que arriesgarse para ganar si no fomentas que tus empleados asuman un riesgo vas a tener una cultura adversa al riesgo donde todos se paralizan y no toman decisiones y entonces no vas a conseguir beneficios al hablar sobre el fracaso haz que la gente valore este es el riesgo que asumimos creíamos que estas eran nuestras probabilidades de éxito este fue el resultado y no funcionó bien esta fue la verdadera probabilidad ¿qué debemos hacer la próxima vez? felicítalos cuando asuman riesgos y piensa cómo puedes reducir los riesgos en la próxima situación tu tarea como jefe es asegurarte de que celebras todas las formas de éxito cada oportunidad que logres celebra al empleado al que intentas recompensar de manera personalizada en cuanto a los fracasos evita centrarlos en un responsable y enfócalos así ¿qué hemos hecho mal como equipo y qué podemos hacer mejor la próxima vez? con este planteamiento sano equilibrarás el éxito y el fracaso continuarás impulsando a tu equipo y mantendrás motivados a los empleados aunque el rendimiento de tus empleados sea alto siempre podrán superarse y pasar al siguiente nivel una de tus responsabilidades como jefe es ayudarlos a identificar en qué áreas necesitan crecer y darles la posibilidad de aprender elabora el plan de capacitación de cada empleado aquí tienes algunos pasos para ayudarlo a llegar al siguiente nivel primero analiza cuáles son las habilidades que se consideran requisitos en la descripción de su cargo cada puesto exige contar con un conjunto distinto de habilidades documenta qué necesite el trabajador para desempeñar bien su trabajo cuando ya tengas un perfil fíjate en el rendimiento individual de ese empleado evalúa su trabajo y si le falta alguna competencia fundamental vas a encontrar huecos y áreas donde el empleado aún no ha adquirido el nivel de destreza necesario para desempeñar su cargo aunque si tu equipo es de alto rendimiento a veces verás que tus empleados cumplen con todas las expectativas pero no quiere decir que ya no tienes que hacer nada más analice el siguiente nivel de rendimiento que puede alcanzar el empleado en el puesto actual su desempeño es bueno pero en caso de querer ascenderlo qué responsabilidades tendrá qué necesita para llegar a ese nivel verás algunos vacíos de competencia en los que lo puedes formar para que adquiera el siguiente nivel de habilidades pregúntate por qué existen esos huecos nunca has formado al empleado en esa habilidad no ha tenido la ocasión de mostrarla cuando des con la respuesta siéntate con el empleado y hablen de por qué existe esa carencia muéstrale su rendimiento actual el rendimiento que esperas que alcance y qué habilidades cotidianas le faltan para llegar ahí cuando lleguen a un acuerdo de por qué existe ese hueco establece y documenta un plan de capacitación individual pide su compromiso para cubrir esas carencias si alguien no quiere crecer da igual el impulso que le des nunca va a estar listo para su próximo cargo si se compromete a crecer va a ser más receptivo a la hora de asumir responsabilidades adicionales y de esforzarse más en las áreas donde aún no se siente cómodo cuando conozcas las carencias fíjate en la cartera de proyectos que tienes y en las responsabilidades del equipo identifica los proyectos o los productos finales específicos que el empleado podría asumir como su responsabilidad para que empiece a desempeñar esas tareas y a desarrollar esas habilidades por ejemplo a un empleado le falta destreza en Excel y carece de capacidad de análisis un requisito de tu equipo es preparar el presupuesto anual que hay que presentar en Excel y para ello se necesita hacer un análisis exhaustivo podrías asignar el presupuesto a ese empleado para que haga análisis y se sienta cómodo con esas habilidades nuevas otro ejemplo de habilidades pueden ser la gestión de proyectos la gestión de empleados o ser más motivador toma la competencia y expone necesito que seas más innovador tenemos que hacer una lluvia de ideas así que me gustaría que tú condujeras esas sesiones que recopiles las ideas impulsas el equipo y organizas nuestro plan de innovación si concentras su capacitación en un proyecto específico estás consiguiendo dos cosas le estás dando al empleado una experiencia real al cumplir una tarea con la que aún no está familiarizado además lo ayudas a que vincule las competencias a unas acciones reales para que dedique su tiempo a cubrir ese hueco cuando le asignes un proyecto nuevo mi norma es que el 70% del tiempo que le dedique debería resultarle fácil y el 30% restante es donde se capacita aprende y crece asigna esos proyectos a tu empleado documentalos en su plan de capacitación supervísalo y dale un feedback continuo registra su crecimiento progresivo actualiza su conjunto de habilidades y cuando haya cubierto ese hueco determina las nuevas habilidades faltantes asígnale los proyectos correspondientes y continúe el ciclo el objetivo es que en su evaluación anual puedas destacar qué habilidades le faltaban a principio de año qué proyectos completó y cuáles son las habilidades nuevas que ha adquirido a la hora de capacitar a tus empleados tu tarea es identificar los requisitos de partida para cada puesto donde existen carencias e intentar cubrirlas con proyectos específicos así tu empleado irá creciendo progresivamente una ventaja de los equipos de alto rendimiento es que los empleados crecen muy rápido el problema es que siempre están buscando oportunidades de crecimiento y corres el riesgo de perderlos ya sea porque pasan a trabajar en otro departamento o porque encuentran algo mejor en otra empresa tienes que estar preparado para estos cambios confiar de manera excesiva en un empleado puede ser muy peligroso por ejemplo mi padre formaba parte de la armada y trabajaba en un submarino la insignia que tenían se llamaba los delfines funcionaban así todos debían conocer y saber hacer el trabajo de los demás en el submarino si una persona resultaba herida convenía que alguien supiera desempeñar su trabajo para no poner en riesgo a toda la organización en tu equipo plantealo también así reciben una formación multifuncional tus empleados conocen el trabajo de los demás la formación multifuncional tiene varios beneficios primero asegura la redundancia si alguien se va de la organización cuentas con otro empleado que puede pasar a cubrir su puesto ya que el negocio tiene que seguir funcionando segundo la formación multifuncional les da a los empleados la oportunidad de crecer al aprender el trabajo de un compañero adquieren nuevas habilidades y desarrollan sus capacidades y todo mientras la organización sigue funcionando no estás exponiéndola a un riesgo mientras el empleado se forma y tercero los empleados que reciben una formación multifuncional están aprendiendo a formar y a capacitar a otras personas si quieren convertirse en jefes de equipo y aumentar sus responsabilidades esa capacidad de formación es fundamental estás consiguiendo dos objetivos al mismo tiempo un empleado adquiere una habilidad y su compañero está aprendiendo a formar a otros la planificación de sucesión es fundamental para cubrir las carencias de talento cuando alguien se va ofrece una formación multifuncional y analiza quién va a cubrir cada puesto si alguien se va los sucesores deben saber que se están preparando para el siguiente nivel de responsabilidad a los empleados les gusta saber que tienen una trayectoria de crecimiento piensa si este empleado asciende o se va estos son sus posibles sustitutos y comunica a los sucesores que tendrán nuevas oportunidades ayudará a retenerlos cuando valoren si se quedan en tu organización o buscan otras oportunidades para formar una reserva de talento ve siempre por delante y valora de qué dispones en el presente y cuál es tu punto de partida afianza una reserva sólida de talento para que tu equipo pueda cubrir los huecos cuando aparezcan la planificación de sucesión no es una responsabilidad de recursos humanos es tuya ellos contratan te ayudan a encontrar a los candidatos pero tú el jefe eres el que forma esa reserva de talento piensa en el plan de sucesión y pide ayuda a recursos humanos si la necesitas evalúa con frecuencia el talento de tu equipo y de toda la organización porque quizás puedes contar con alguien de otro departamento cuando tengas una vacante en el tuyo lo ideal es que tengas una lista con empleados de la organización que te gustaría contratar cuando necesites a alguien conozco algún jefe que tiene una lista de talentos de la organización en la que también incluye contactos de su red personal y laboral ajenos a la empresa como está estar en contacto con esas personas cuando se abre una vacante puede reaccionar enseguida y cubrir el puesto mucho más rápidamente que si le viene por sorpresa y no cuenta con una lista de talentos intenta siempre ser la conexión entre los talentos y las oportunidades te construirá una buena reputación cuando alguien busque un nuevo puesto acudirá a ti si dispones de una reserva de talentos ofreces formación multifuncional y cuentas con las habilidades necesarias antes de que de verdad hagan falta cubrirás sus vacantes más rápidamente y conseguirás siempre a los mejores talentos evitarás tener que apresurarte y contratar a alguien que sepa hacer el trabajo pero que no encaje perfectamente con tu equipo si quieres que tu equipo crezca parte de tu responsabilidad es formar a tus empleados y ayudarlos a adquirir capacidades tendrás que asignarles tareas con las que no estén familiarizados y con las que quizás no se sientan tan cómodos eso supone que corras algún riesgo pero debes saber calcularlo tus empleados van todos los días a trabajar porque quieren crecer y mejorar no están ahí por ti ni por el dinero están ahí por aceptar retos especialmente los empleados de los equipos de alto rendimiento para aprovechar al máximo a tus empleados analiza sus cargos y las responsabilidades que les das deberían saber cumplir con el 70% de su trabajo sin problemas es en el 30% restante donde les pides que crezcan y se esfuercen si puedes ayudarlos a formarse también te estarás capacitando a ti mismo lo que aumenta tu mérito de cara a la organización y a tu superior eso a su vez permite que tu jefe se forme y crezca y toda la organización se beneficiará de las ventajas de esta estrategia voy a mostrarte un proceso sencillo para conseguir este crecimiento imagina que estas tres líneas representan a un empleado a ti y a tu jefe las partes continuas de las líneas son las tareas y las actividades con las que se siente cómoda esa persona para tu equipo son las tareas rutinarias que hace todos los días se siente cómodo con ellas y ya es muy productivo pero existen mayores niveles de rendimiento para ti estas son las tareas que puedes hacer con los ojos cerrados las haces de manera automática son sencillas y te sientes cómodo con ellas y estas son las tareas que están en la parte superior de tu rango de desarrollo para tu jefe estas son las actividades que no le suponen un esfuerzo y estas las que resultan más difíciles veamos el rango de crecimiento primero el tuyo tu jefe te va a pedir que crezcas y asumas nuevas responsabilidades a las que no estás acostumbrado con algunas de las actividades que te pide que asumas ya te sientes muy cómodo solo tendrías que crecer esta franja tú solo tienes una capacidad determinada y al llevarla al límite entra en juego el estrés tienes que aliviar esa presión no puedes soportarlo demasiado tiempo y seguir rindiendo a un nivel alto entonces tienes dos opciones o no asumes las nuevas responsabilidades o te liberas de algunas de tus tareas para no seguir haciéndolas tú aquí la cosa se pone interesante estas tareas que liberas son oportunidades de crecimiento de crecimiento para tu empleado así que puedes dejar que crezca en esas áreas un aspecto importante es que vas a tener que quitarle o dejar que se deshaga de algunas responsabilidades que le consumen tiempo y energía para que no esté en condiciones estresantes veamos un ejemplo una vez asesoré a un ejecutivo cuando empezamos a trabajar juntos me explicó a qué dedicaba su día a día se ocupaba de escribir y responder emails programar reuniones y organizara la plantilla cuando trabajaba a quién le comenté eres el director cuando te ocupas del pensamiento crítico cuando desarrollas a tus empleados cuando analizas qué iniciativas perseguir todas esas son funciones de un nivel superior respondió que no tenía tiempo para ellas le dibujé este diagrama y las tareas en las que estaba gastando el tiempo algunas de ellas cómo organizara la plantilla y programar reuniones eran responsabilidades de su equipo le pregunté por qué no lo organizaban los miembros del equipo y respondió que le resultaba más fácil ocuparse él pero cuando vio este esquema entendió todo lo que implicaba que él completara las responsabilidades de sus empleados al liberarse de esa carga y adjudicar esas responsabilidades a sus empleados mejoró como jefe al analizar tu propio crecimiento y el de tu equipo identifica cuál es el trabajo con el que te sientes cómodo dónde vas a esforzarte más y cómo vas a distribuir el trabajo entre los distintos grupos para que los demás tengan la oportunidad de crecer al igual que tú a los mejores jefes que conozco los llaman exportadores de talento a la hora de gestionar el talento de tu equipo tienes dos opciones acapararlo o mejorarlo y exportarlo si exportas el talento tanto la organización como tu equipo obtendrán grandes beneficios ya que incorporas a empleados los ayudas a crecer y luego los envías a otros cargos ajenos a tu equipo voy a contarte en qué consiste acaparar el talento en este ciclo el jefe contrata a alguien y lo incorpora a su equipo este empleado rinde bien crece y se convierte en un empleado de alto rendimiento pero el jefe teme perderlo porque es fundamental para el grupo y empieza a disuadirlo de irse a otros puestos algo muy egoísta por su parte el empleado ya no tiene más retos no tiene un margen para crecer y su cargo no se modifica porque su jefe lo mantiene bloqueado donde está ya que le resulta fundamental entonces se frustra y su puesto lo aburre su rendimiento pasa a ser pobre y su motivación cae otra opción es que deje la empresa para aceptar un puesto superior que lo desafíe en un equipo ajeno a la organización o incluso peor ese empleado va a empezar a desmotivar a sus compañeros y desaconsejándoles entrar en ese equipo porque no tendrán futuro ahí no se puede crecer no tendrás nuevas oportunidades ni te desarrollarás entonces los empleados de alto rendimiento de un equipo donde el jefe acapara el talento empezarán a irse ese jefe se quedará con los empleados cuyo rendimiento es más pobre trabajadores que están cómodos donde están y no quieren crecer así que no les importa estar bloqueados todo talento se irá del equipo al jefe le resultará difícil encontrar nuevos empleados y la negatividad continuará propagándose ahora te contaré en qué consiste exportar el talento en este ciclo el jefe contrata a alguien el empleado rinde bien crece y se convierte en un empleado de alto rendimiento el jefe piensa este empleado rinde muy bien y se está quedando sin retos para crecer y desarrollarse tengo dos opciones o bien mejoro su puesto y su alcance dentro de mi equipo o si eso no está en mis manos podría encontrarle otro puesto pero dentro de mi empresa porque quiero retener a ese talento dentro de esta organización entonces lo envío a un nuevo cargo pero he ayudado a encontrarlo y he promocionado al empleado en ese nuevo puesto se convertirá en un empleado de alto rendimiento el empleado empezará a alabar a ese jefe exportador porque lo ayudó a encontrar un nuevo puesto que le entusiasma entonces nuevos talentos del resto de la organización escucharán que deberían ir a ese equipo donde el jefe los ayudará a obtener grandes oportunidades en ese equipo podrán crecer y desarrollar sus capacidades en muchas ocasiones ese equipo incluso será famoso fuera de la empresa por ser un buen destino para crecer un buen aspecto positivo de este exportador de talento es que nunca se quedará corto de empleados ya que todos quieren trabajar en su equipo sus empleados están motivados crecen y contribuyen con el equipo pero también a nivel empresarial cuando pasan a desempeñar otros puestos ese jefe contribuye a que otras partes de la organización mejoren su rendimiento ya que les envía a sus mejores empleados que pasarán a ser trabajadores de alto rendimiento en su nuevo puesto aquí tienes unos consejos para que formes tu propio equipo de alto rendimiento primero crea el borrador de un plan de rendimiento del equipo dije borrador porque va a ir cambiando pero tienes que documentar y establecer la forma de llevar a tu equipo desde su punto de partida a su destino segundo reúne a tu equipo y debatan sobre ese plan así como las metas pídeles opinión para hacer cambios aún tienes tiempo de incluir todo lo que falte si no están cómodos con algo también puedes ajustarlo deja que opinen sobre el plan ya que el equipo tendrá que aceptarlo y adoptarlo después de sus comentarios documenta la última versión muéstrasela a tus empleados y consigue su compromiso si se comprometen la probabilidad de que alcancen la meta aumentará drásticamente a continuación tienes que priorizar decide qué huecos cubrir qué iniciativas perseguir y dónde va a distribuir el tiempo y el esfuerzo por último compara el impacto de los cambios con las metas específicas esas metas tienen que ser las que has determinado en el plan así como los huecos del equipo que quieres cubrir si sigues este planteamiento tu equipo estará bien encaminado para convertirse en un equipo de alto rendimiento si no eres el jefe del equipo si no formas parte de un equipo cuyo rendimiento aún no es alto pero quieres mejorar la calidad del grupo estudia las características de un equipo de alto rendimiento y pregúntate cómo puedes contribuir a la mejora de la capacidad del equipo quizás puedes establecer su visión o su misión puedes ayudar a priorizar a identificar las características de habilidades y a formar a tus compañeros piensa en cómo puedes hacer avanzar al equipo y habla con tu jefe sobre los objetivos finales si necesitas más ayuda o quieres obtener más detalles te animo a contactar conmigo consulta mi blog donde suelo hablar de liderazgo y equipos de alto rendimiento verás esta información en tatleadersllc.com también te animo a seguirme en twitter que verás aquí abajo te deseo buena suerte al mejorar el rendimiento de tu equipo a la mejora de tu equipo de tu equipo y aplicar